Esta semana ha sido muy importante, intensa semana yo creo que representa el cambio de paradigma en el combate al consumo y la adicción de las drogas, comenzando por la marihuana. Creo que hubo dos eventos importantes, el discurso del presidente Peña Nieto en las Naciones Unidas y el día de hoy las medidas que se anunciaron que estará promoviendo el presidente en el Congreso. Era la iniciativa, claro. Es un momento muy importante porque yo creo que se está reconociendo finalmente por parte del gobierno mexicano que el modelo prohibicionista fracasó, que el modelo prohibicionista no es el modelo para combatir el consumo y las adicciones a las drogas. Tú sabes que desde hace muchos años yo he dicho que no es que esté a favor de que la gente consuma y sea adicta a las drogas, simple y sencillamente que la prohibición, que prohibir esas sustancias no es la manera, no es el método para corregir este problema. Se debe de tener un nuevo paradigma, un nuevo modelo, viéndolo no desde el punto de vista de la policía persiguiendo a productores y consumidores, sino de las autoridades de salud y de educación, educando y dando desde luego también respuestas de salud pública para combatir este flagelo que son las drogas. ¿Por qué es importante esto, Pepe? Porque a diferencia de los presidentes Zedillos y Fox, que se dieron cuenta que el prohibicionismo no había funcionado ya siendo expresidentes, el presidente Peña Nieto se da cuenta estando a medio camino de su gobierno. Y esto es importantísimo. Yo tuve la oportunidad en algún momento cuando era candidato de entrevistar a Enrique Peña Nieto y yo sentí que este tema le incomodaba. Que él tenía una versión muy conservadora del tema de las drogas y que estaba a favor del prohibicionismo. Quizás su visión personal siga siendo esa, pero ha tenido, digamos, el tamaño el presidente de reconocer que esto no nos está llevando a un buen puerto y ha corregido el rumbo. Corregió el rumbo desde la decisión de ir a las Naciones Unidas, dar su discurso ahí. Aquí lo interesante es tratar de averiguar quién lo convenció de no ir primero y luego quién lo convenció de cambiar la opinión a un arriesgo de mostrar cierta debilidad que no es el caso. No, al revés. Yo creo que una persona demuestra fortaleza cuando corrige un error. Creo que es peor quedarse en ese error. El presidente corrige, va a las Naciones Unidas y corrige su postura inicial a favor del prohibicionismo. Creo, tú lo decías muy bien en la entrevista que le hiciste al consejero jurídico de la presidencia, en el sentido de que no hay marcha atrás. Este tren ya partió y nadie lo paga. Este tren, no nos hagamos bolas, va rumbo a la legalización y regulación de las drogas, comenzando por la marihuana.